qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un nuevo vídeo de siciliano en su taller vídeo que estoy haciendo desde el tallercito mañana mañana fresca de martes la verdad muy contento con esta temperatura dado que bueno ya estamos en vísperas de lo que es el verano y verdaderamente a mí en lo personal me gusta más el frío pero bueno es así son los ciclos de la vida el saludo a los amigos de la primera hora del canal a los amigos que se vienen acercando también en la noche cuando hago la charla la charlita desde el taller los menciono los nombro por ahí citó algunos de sus comentarios pero bueno hay un tema que no puedo dejar pasar dado que bueno es un tema que genera polémica a los amigos que no les gusta la polémica desgraciadamente esto pasó es real no se trata de ningún homicidio ni de ningún crimen pero bueno una herramienta que la vendían como eterna que presumían que iba a durar por los siglos de los siglos se ha roto estoy hablando de la llave para caños ruchi créanme que la compré con con fe con voluntad con ganas con honda ni idea nunca fue romperla ni tirar abajo la marca créanme que cuando se rompió y ya les voy a contar las las circunstancias de cómo fue el caso leí pocos comentarios sobre el vídeo de anoche el pequeño vídeo ese que hice dos en la misma pero uno de ellos es el del amigo carlos carlos ortiz que sé que sigue los vídeos y bueno comentó mañana nos vas a contar qué pasó y bueno es así la mecánica es así a veces a bordo una circunstancia cuando ustedes ya están más o menos en contexto les cuento lo que pasó esto no pasó ayer pasó hace unos días yo venía venía evitando el tema pero estaban los amigos que a través de instagram me decían chetano cómo va la toma de contacto con la ruchi porque me estoy por comprar una llave para caño estoy esperando tu devolución y bueno parece que no si bien es una comunidad chica o somos no somos tantos pero hay gente que valora mi palabra valora mi experiencia y no quiero hacerle desleal a ellos o sea yo prometí que este tema quizás no lo iba a tocar pero bueno ya hablé con las personas de la fábrica o sea que es más personas de la fábrica nunca le prometí que no iba a tocar el tema a un amigo le dije voy a tratar de esto obviarlo pero bueno la cuestión es esta yo estaba haciendo las tomas de contacto estaba ejecutando cañerías en epoxi como todos saben que hago venía trabajando en caños de una pulgada reduciendo a tres cuartos quizás en algún tramito de media y estaba generando algún contenido para mostrar la llave como les dije bueno yo esto lo podría haber evitado porque me han ofrecido llaves para terminar la toma de contacto que esta vaya a fábrica y me manden una nueva y acá no ha pasado nada porque verdaderamente la llave no es mala la llave es una llave de buena quizás no está en los parámetros que pretenden pero es una llave que se puede trabajar yo trabajo y he trabajado con llaves chinas chinardas porque bueno en china se hacen muchas cosas y de mucha calidad pero bueno están las chinardas como yo le llamo como le llamamos acá en el canal y he trabajado con chinardas y no las he roto es más después voy a mostrar algunas como todos saben yo no la sigo trabajando con esto vengo de muy abajo y bueno sé que esto es una herramienta buena de calidad quizás como dije y perdonen que me vaya el hilo lo que pasa que por ahí no es un tema tan sencillo para abordar porque tiene muchas aristas porque romper esta llave es como pegarle a la madre y bueno quizás no es tal venía trabajando bien venía haciendo algunos videitos alguna toma de contacto bueno la herramienta se venía comportando lo que pasó en esta unidad particularmente debe ser una llave que vino defectuosa con alguna falencia yo lo que me estaba costando un poco hasta que me puse digamos al corriente de cómo funciona o sea no tiene ninguna ciencia no es nada del otro mundo lo que tiene que todos se jactan y dicen que es algo espectacular cosa que si tiene su punto positivo que la llave queda trabada queda mordida como si fuese una pinza de presión o la denominada llave perro entonces que nos permite eso no cansar los brazos vieron que yo a veces digo que el peso de la herramienta cuando uno está trabajando a una determinada altura con un determinado diámetro la llave es pesada bueno esto que nos permite relajar un poco los brazos y que la llave que trabaja que creo que es el único punto a favor de ese sistema que han encontrado no me han sabido dar otro o sea porque digo esto porque los que las personas que utilizamos y yo no soy de de subestimar a mis amigos la gente del canal la gente que utilizamos este tipo de llaves armando cañerías utilizamos el efecto crique o sea lo voy a mostrar así como para que se vea regulamos posicionamos le damos carga y trabajamos ahí bueno en un momento soltamos liberamos la llave la volvemos para atrás volvemos a cargar volvemos a soltar está lo que tenía que cuando uno la regula a la medida del caño pic inmediatamente se pone perro se queda trabada en el caño llegamos a la pared al tope de recorrido que podemos tenemos que liberarla volver a aflojarla y queda lo mismo entonces yo que hacía le apretaba un poquito de más esto entonces no le daba lugar a que trabaje el sistema perro no sé si estoy siendo claro espero que sí sino bueno después lo voy a volver a detallar en algún otro vídeo pero en esencia cuando sale este gatillo para afuera es porque la pinza ya se trabó en lo que se denomina la posición perro entonces ahí libera la mordaza de abajo como dije el sistema es innovador el sistema está bueno pero está bueno quizás para alguna tarea de mecánica si encontraran cómo bloquear este sistema y utilizarlo aleatoriamente cuando uno quiere estaría genial y la llave se podría utilizar como una llave una llave de caños o una llave para caños normal sin necesidad de que la herramienta quede trabajo y créanme que hasta que uno le agarra la onda se torna incómoda porque hace track y queda ahí entonces hay que liberarla bueno lo que yo hice como dije fue darle un poquito más de registro para que la mandíbula trabaje más más junta llamémosle bueno no tengo ningún acá ningún caño para hacerle la demostración pero la idea era darle un poquito más de registro para que no llegue a vencer la palanca y no se trabe en lo que es perro más o menos por ahí bueno y uno suelta y trabaja como si fuese una llave de caño normal qué pasó nada como dije venía trabajando en una pulgada reducciones a tres cuartos esta llave venía trabajando en conjunto con una 142 la 142 ya hace años la demostrado en el canal que está ya está gastada en la pintura o sea bueno venía armando venía armando venía armando y en lugares en las instalaciones que todos saben que a veces se necesitan dos llaves a veces se necesita una y venía trabajando con la ruchi todo lo posible como para poder tener contenido como para poder testearla probarla y se venía luciendo es más yo les estaba buscando algún tema en lo que es espesores no le pude encontrar demasiado sin para ser sincero y la devolución iba a ser positiva y va a ser positiva pues yo no gano nada si la llave se rompe y pierdo y si la llave funciona puedo dar fe de que funciona pero bueno venía apretando venía apretando llegó un momento vieron cuando uno está armando una instalación y el codo no queda direccionado hacia donde uno tiene que hacia donde uno lo necesita para condiciones óptimas bueno ese último torque que quizás no fue tan suave se sintió un lo que menos me imaginé en ese segundo que hay cuando se rompe una herramienta ustedes lo deben saber lo que menos me imaginé en ese segundo es que había volado la cabeza de la llave pensé que se había cortado abajo que se había roto el accesorio se había zafado que se había caído un corta fierro un corta hierro uno en ese segundo piensa a cualquier cosa bajo la vista y veo la cabeza de la herramienta caída y la miro así y no lo puedo creer no lo puedo creer digo ahí tenés tu llave premium pedazo de bueno no importa porque ese es otro tema que no tiene nada que ver la llave estoy seguro estoy seguro que esto es un tema aislado es una buena herramienta quizás la gente de ruchi tuvo la mala suerte y yo también de que haya venido una unidad con la falencia en la fundición y bueno me haya tocado a mí me haya tocado a mí porque obviamente cayó en manos que por ahí no iban a dejar el tema así a que iba con esto y me fui por las ramas dado que es un tema para para hablar yo podría decir simplemente se rompió la llave chau no sirve y no es así la llave sirve es una buena herramienta quizás la que mostraron en otro canal sin siquiera apoyarla en un caño tenga este mismo problema y el tipo nunca lo supo pero bueno a qué voy con esto que yo tranquilamente podría haber agarrado otra llave de algún amigo en este mismo estado dado que tampoco la utiliza demasiado y terminar las tomas de contacto mostrar los vídeos y decir no la herramienta va bien tiene esta contra de la que les comento del gatillo es una herramienta que va bien y listo pero qué pasa qué pasa con las personas que confían en mi palabra que hay amigos y yo leo en los comentarios aunque quizás no los responda todos por falta de tiempo que dicen voy anotando las herramientas que a vos te sirven o que te dieron resultado para poder comprarlas perfecto qué pasa si uno de esos amigos compra esta llave confiando en mi palabra que es bueno esto es jugarle a la fija no es como decir compren Baco del año 80 compren Baco del año 90 esto es jugarle a una fija qué pasa si alguno de los amigos que confían en mi palabra compran esta llave después de lo que cuesta y después de lo que cuesta llegar a lograr conseguirla están los que van a decir en mercado libre hay millones en mercado libre hay montones tiene un costo qué pasa si se les rompe como se me rompió a mí yo he estado trabajando como dije con llaves chinardas y esto no me ha pasado dónde queda la credibilidad del canal de decir no la herramienta va muy bien o sea les tengo que contar les tengo que comentar esta situación estoy seguro estoy convencido que es un tema aislado en esta unidad de hecho en la fábrica se comunicaron hace un rato estuvieron que es donde me dolió un poco estuvieron revisando todo el lote de esta de esta partida de esta no sé cómo le llaman y no encontraron falencia alguna en ninguna o sea que la única que le falló en toda la historia me tocó a mí o yo soy un tipo ignorante que no la sabe utilizar probablemente las dos probablemente las dos pero bueno invito a cualquiera al que tenga ganas de verla incluso esta llave se va a ir a la fábrica porque yo no soy un tipo mala leche no soy un tipo mala leche quiero que la revisen que le hagan sus pruebas sus pericias pero no para que me manden otra porque otras ya me van a mandar quiero que verifiquen si por ahí hay alguna falencia no que sea un factor común en todas las unidades sino que haya pasado en una determinada cantidad de llaves esta yo la exploté con mis propias manos como la pico del oro pero bueno la verdad no pensé que me iba a pasar con dos situaciones y tener que ser yo el que rompa los parámetros de decir esto es algo premium premium lo va a heredar tu nieto vas a ver es una herramienta indestructible comprate dos porque no hay bueno yo invito a cualquiera que dude que descrea de mi palabra antes de que vuelva a repetir esta herramienta se vaya a fábrica que revisen si la llave fue palanqueada utilizada con un metro y medio más de caño o sea los invito a que analicen la herramienta bueno yo acá le puse una cintita quizás no se ve mucho porque es negra al igual que la anatomía de la herramienta la estética de la herramienta pero para poder hacer esta explicación sin que se me caiga la cabeza pero bueno los invito al que quiera que venga la vea que se fije si yo he utilizado la herramienta en forma inapropiada si le he metido dos metros de caño para tener más palanca y poder romperla si es verdad he utilizado otras he probado otras en taller de un amigo le he dado fuerte no ha pasado nada pero también tengo que decir que esto ratifica ratifica mis pensamientos sobre varios temas primero publicitan un producto sin siquiera saber de qué se trata tomá publicita esto te mira todo el mundo en vos van a confiar listo si porque es premium premium ese es el tema que a mí me molesta porque antes de estar de este lado yo estuve del lado de ustedes segunda teoría mía segunda teoría mía que muchos me criticaron cuando la la expuse y por eso medio tiré para atrás la idea cuando una herramienta se prueba una vez en el banco como yo he probado yo la he probado de un amigo y le he dado no se rompió no se rompió pero no se me rompió en la primera vez que la apreté no sé si soy claro terminé de armar cinco tiras de una pulgada que cinco tiras de una pulgada los que más o menos manejan el tema de lo que es una instalación domiciliaria nos manejamos en pulgada ¿por qué? porque si estamos muy cerca muy cerca del nicho de gas es porque tenemos un consumo de la gran 7 y si estamos lejos necesitamos diámetro de caño para llevar gas a distancia ¿qué estoy queriendo decir con esto? que fueron cinco seis ocho roscas estamos hablando de cuatro tiras de caño de tres cuartos de una pulgada y cuatro tiras de caño de tres cuartos que obviamente uno va cortando y va haciendo los nipples ¿a qué voy con esto? porque me voy en explicación y no terminan entendiendo nada a que si yo hacía el video y daba daba mi punto de vista al momento de terminar de utilizar de utilizarla en una pulgada yo les decía comprenla porque la llave va bien a la siguiente rosca se partió esa es mi teoría sobre probar las herramientas en un banco las herramientas yo las voy a seguir probando en obra en los trabajos cotidianos esta a mí esta no la de mi amigo en el banco no se me rompió no se me rompió de hecho me la ofreció para para poder terminar la toma de contacto y hacer una devolución porque esto obviamente fue un tema aislado la herramienta si bien no es lo que venden porque no es lo que venden premium 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 una herramienta premium premium ahí tenés tu herramienta premium si bien no es eso pero es una buena llave es una buena llave hecha por buenas personas a qué voy con esto bueno de la fábrica se comunicaron temprano se revolucionó el gallinero revisaron el lote de estas están todas perfectas eso me dolió un poco hubiese preferido que me digan encontramos tres que sabés qué hay una falencia en la fundición y puede pasar pero que digan el lote está perfecto debes haber apretado mucho el sistema perro bueno poneme acá no apretes mucho el sistema perro o sea es una llave caño vendieron miles en teoría y no me parece pero bueno nada la herramienta es esta se rompió si es la primera que falla en la historia porque de hecho hay y abro un paréntesis acá hay un muchacho leo no me acuerdo el nombre pero que vi circunstancialmente y lo felicité estaba describiendo vieron que cuando uno habla de algo le aparece después ese contenido estaba describiendo o felicitando en un video cortito ni siquiera publicita herramienta del muchacho tendría que haber entrado al canal pero lo felicité porque decía gente cinco años que tengo esta herramienta esta una de estas y se veía la herramienta gastada como tengo yo gente cinco años que utilizo esta herramienta y esta herramienta la verdad que es recomendable es muy buena cinco años laburándola el tipo y la mostró y le dije loco te felicito por cómo probás y cómo probaste la herramienta y por cómo la das la sugerencia mostrás una herramienta usada está bien están los que van a decir si esperás cinco años para mostrar una herramienta el tipo no vende herramienta el tipo no publicita herramienta ni hace toma de contacto de herramienta yo no vendo herramienta no me interesa nada ni recomiendo herramienta les cuento mi experiencia mi pasión pero a lo que voy que ese muchacho y si me estás viendo o si alguno lo vio pónganme el nombre si alguno vio el video cortito ese donde está el muchacho que dice cinco años laburando con esta llave y no se ha roto esa es una toma de contacto real de la herramienta pero bueno al margen ya me olvidé de que estaba hablando les iba a mostrar porque bueno como les dije le puse una cintita para que no se caiga la cabeza que no le pasé la amoladora no hice ningún tipo de cosas raras los invito a que mientras la tengan mi poder porque como dije la tengo que mandar a la fábrica vengan la revisen la prueben no la van a poder probar mucho pero que vean que no la barreté no le metí caño no hice absolutamente nada como les dije la herramienta debe ser buena es buena de hecho no es lo que no es lo que venden no es lo que promocionan quizás contra contra la misma voluntad de la gente de Rucci porque hay que ver y que opinan ellos sobre esos esos videos que hacen y esta bueno yo lo que noto es una diferencia de colores en lo que es la composición de la fundición quizás ahí esté el asunto o no si me gustaría que la analicen que la vean que la prueben y me digan mirá había una burbuja o pasó x cosa que encontramos el problema y creemos que es aislado en esta única unidad y bueno vamos a empezar a creer en las cosas paranormales y voy a decir es la única que falló y me tocó a mí si si por ahora no se ha comunicado diciéndome nadie tuve el mismo problema pero bueno nada todo esto es para que vean que la llave se rompió de una forma completamente prematura pero involuntariamente o sea fue utilizada como se utiliza una llave para cañas quizás como dije si la utilicé para evitar esto para evitar esto el gatillito este jode además de que jode el gatillito la herramienta queda trabada como una buena pinza de presión y a veces cuando estamos ejecutando una cañería necesitamos el efecto CRI que soltar y que libere soltar y que libere soltar y que libere y para evitar que se genere este efecto yo le di un poquito más de registro evitando que esto trabe entonces cuando soltaba y parece que ahí es donde se produce la rotura por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi culpa así que nada gente la idea no es no es embarrar la cancha la idea no es desenmascarar a nadie la idea es contarle mi experiencia yo esto lo podría haber obviado todo es más prometí que no iba a hablar mucho el tema pero ya hablé con la gente de la fábrica y me dio el visto bueno para que cuente o sea no hay demasiado para ocultar van a estudiar la herramienta y bueno van a ver que falló pudo haber sido una situación aislada o no la hace usar no la hace usar pero eterna indestructible no es porque estoy seguro que si no se usar una herramienta las chinardas como yo le llamo las tendría que haber hecho papel les mando un saludo